¡Felices 97 años Universitario Deportes querido! El club más ganador del Perú, 26 títulos nacionales y es por eso que hoy te traemos 26 datos de Universitario Deportes Universitario se fundó el 7 de agosto de 1924 bajo el nombre de Federación Universitaria de Fútbol El primer clásico en la historia fue nuestro lo ganamos 1 a 0 con gol de Pablo Pacheco En 1929 Universitario lograría su primera estrella En 1933 la Federación Universitaria de Fútbol cambiaría de nombre y es como lo conocemos actualmente Club Universitario Deportes Lolo Fernández es el máximo ídolo del club jugando de 1931 a 1953 logrando 6 títulos nacionales e incluso rechazando un cheque en blanco para quedarse en el club de sus amores Universitario Deportes es el único equipo peruano en lograr dos triunfos consecutivos en Argentina Fue en la Copa Libertadores de 1967 ganándole a Racing y a River Plate El 8 de junio de 1968 se crea la Barra U Oriente la más antigua del país Universitario Deportes es el primer equipo peruano en llegar a una final de Copa Libertadores Fue en el año 1972 frente a Independiente de Argentina En 1974 se da la primera vuelta olímpica de Universitario en la cancha de su externo rival quien organizó un cuadrangular y Universitario terminó siendo el protagonista Universitario Deportes fue el único equipo peruano en ganar en Brasil Fue en 1979 ganándole 2 a 1 a Palmeiras El 2 de julio del 2000 Universitario inauguró el Estadio Monumental el estadio más grande de Sudamérica y quien fuera la sede de la primera final única de la Copa Libertadores Universitario Deportes es el primer equipo en ganar la primera Copa Libertadores Sub-20 fue en el 2011 frente a Boca Juniors Universitario cuenta con 4 bicampeonatos 45-46, 59-60, 66-67 y 92-93 En 1999 se dio la segunda vuelta en la cancha del eterno rival Universitario cuenta con un tricampeonato 98, 99 y 2000 y ese mismo año, el año 2000 Universitario logra el récord de sumar 100 puntos algo nunca antes visto por un equipo peruano En junio del 2002 Universitario fue considerado el mejor equipo del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol Universitario es uno de los pocos grandes de Sudamérica que no conoce el descenso Universitario logró consagrarse campeón en el Centenario de Lolo Fernández el máximo ídolo en el año 2013 revelando el telón más grande en la historia del fútbol peruano Universitario Deportes es el equipo que más libros ha inspirado entre los que podemos destacar la UIS Historia del expresidente Rafael Quirós Garra de José Madueño Los Años Maravillosos de Juan Carlos Chávez La Vida en Crema de Fernando Ávila Mena entre otros Y así como lo hizo Universitario también hay libros dedicados a Lolo Fernández entre los que podemos destacar Lolo, la vida y sus goles de Guillermo Cortés Cuartacho La Camiseta de Lolo de Gonzalo García Bedón Padre Nuestro de Miguel Villegas entre otros José Luis Espuma Carranza es el jugador con más clásicos diputados con un total de 61 partidos Lolo Fernández es el máximo goleador en la historia de los clásicos con un total de 29 goles Hay un sinnúmero de bandas dedicadas a cantarle a la U entre las que destacan Nossobra Aliento, Bombo de la Barra, Actitud Crema Caudillo, Adictos Crema, entre otros Marcos Calderón es el técnico más exitoso en la historia de Universitario Deportes con un total de 4 títulos nacionales Y finalmente, Universitario es el equipo más ganador del Perú con 26 títulos nacionales Y recuerda que si te gustan las apuestas deportivas los amigos de Meridian Bet están regalando 40 soles gratis Solamente regístrate con el código que ves en pantalla y ya puedes empezar a ganar Y si te gustó el video, dale me gusta suscríbete al canal compártelo con más cremas para seguir creciendo ¡Feliz aniversario Universitario Deportes! ¡97 años del equipo más grande del Perú!